De la mesa del rincón, le digo a mi marido, ay creo que ya venimos aquí, vea, ya venimos Sí, vea, hoy que estamos festejando ¿Dónde está la hermana? 15 años ¿Arabío? 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 ¿La cumpleañera? ¿La cumpleañera? ¡Rá, rá, rá! A ver, vente mejor, ya tienes ahí un teclito listo Vente para decir salud antes de empezar con las... ¡Majelo, regáñala! ¿Eh? ¡Majelo, regáñala! ¡Majelo! ¡Majelo, güey! ¡Chico! ¿Eres de conmigo, mi amor? ¿De dónde eres? ¡Ay, guerrero! ¡Ay, eres cocho, mi amor! ¿Eres lanchero o piquero nomás? ¡Ay! Así me gusta nomás que sean piqueros Ok ¿De cuánto se lo vamos a dar? ¿De cinco o de diez? Es su cumpleaños, ¿verdad? Esta noche, hija, tú eres la cumpleañera Tú puedes acabar miada, cagada y vomitada No importa, estás en tu casa Así es de que, hija, estamos en confianza ¿Ok? ¿Qué dijeron? Happy birthday to you, cha-cha-cha Happy birthday to you, cha-cha-cha Happy birthday la cumpleañera Happy birthday to you ¡Abravo! 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 ¿Vamos a regresarnos, eh? ¡Sí! ¡No, hijo! ¿Qué pasó ahí? Ponte más buzo Ponla a practicar Si no a mí me gustaba mucho chupirule Yo nomás veo palo parado Y me le monto al cabrón A ver mi amor Nos quedamos en el 8 Me pican el chocho 1, 2, 3 7, 8, 9, 10 Ya Para que no digas así culera También yo te voy a seguir Ay, este era malo ¿Me lo das tú? ¿Me matas tú o me mato yo solo? No, no, es que me mata tu marido mejor Véjate, me matame tú Nada pendeja la puta, ¿eh? Bueno, aquí te van a estar en la niña Bueno, bajita, pues ¿Y eso qué trae estar con del 15, eh? ¿Horas, quito? Ah, vas, quita, hasta que nos van a pisar Voy a decir Vente, mi amor Tú me lo vas a meter Ay, pues Francisca ¿Por qué eres tan puta, cabrona? De 5 Para mí de 5 Porque yo vine a trabajar ¿Ok? Yo no puedo tomar Porque estoy trabajando Y no eres de trabajo No se toma 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ay, sí, hija Porque Porque yo borracha Soy bien Pendeja Esto que no me gusta Emborracharme Porque borracha Me dicen Lachupapitos Perdón Lachupitos Ya de pasada No hay menores de edad, ¿verdad? Güerito, ¿qué edad tienes tú? Chiquillo, ya Es tú, bebé, mi amor Pero ya me los avienta hasta el riñón Al cabrón Bebé, bebé Pero qué bueno Pues aventar leche El hijo de la verga ¿Cuántos años tienes, mi amor? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿25? ¡Ay, no! No, es ir a Cada chiquilla Cada chiquita va a ser así Y el Si me apendejo por allá La peluca va a volar No, 25 Trae fuerza Olvídate como el huracán ¿Quién me la mandó, mi amor? ¿Quieres que me empede, ah? ¿Quieres ponerme a gatas? No Recuerden que todo lo que pasa aquí Aquí queda Nada es personal Simplemente venimos a pasar Un buen rato Pagaron 3 mil dólares Así es de que no se me apeteje Están de suerte Porque vinieron a tomar Vinieron a comer Y a disfrutar De un show de jotitos De a gratis Así es de que no se me apeteje Que de esto No hay todos los días Vea, mi amor Allí arriba Al que se le perdió el sol Chúpale, pues, mi amor Nomás porque se perdió Chúpale Ay, agua Te vas a oxidar Con Mermiso Con permiso Ay, chiquito Comadre Chúpele como anoche Tú, mi amor Costor Ay, no Ay, no, no No tome No tome No tome No tome Ay, no, Dios mío ¿Tú, mi amor Se estás tomando, ah? No Hoy no Hoy no ¿Por qué? ¿Te pegan? Sí ¿Cómo te pusiste la vez pasada? Bien, pedo, ah Perdido, Dios mío Santo Pues muchas gracias Estamos aquí para divertir Recuerden que no somos Los imitadores oficiales De ni una artita Ni somos los artistas Simplemente venimos aquí A trabajar Y hacerlos reír ¿Ok? Así que Vamos La paquita del barrio No te cuenta que le dio el azúcar Y enflacó la cabrona Vamos Ay, con estas mendigas uñas Que me apuste Pero ahí anda el punto Queremos poner uñas Ay, perdón La paquita poniendo uñas Vámonos Adiós